Bien, seguimos en Infobae TV. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Bernardio Piazardi. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Bernardo es un hombre que viaja por todo el mundo. Es director ejecutivo del Departamento de Alimentos y Agronegocios en Prospectiva 2020 y también profesor universitario en el Centro de Agronegocios de la Universidad de Austria. Gracias, Bernardo. Gracias, Juan, por invitarme. Bueno, el mundo de los agronegocios está en auge en un momento en el que crecen las producciones en todo el mundo. La Argentina un poco con un pie encima porque las políticas económicas no acompañan, por lo menos como el sector querría. Sin embargo, ¿vos crees que el clima de los agronegocios está empezando a cambiar, que es optimista? Mira, hay muy buenas señales, no obstante que puede ser que el contexto no sea favorable. Y en los últimos años eso se ha incrementado un cierto malestar o expectativa en los negocios. O sea que no obstante eso, que está muy bien registrado en una encuesta muy reciente que hicimos en el Centro de Agronegocios donde tomamos productores de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y donde uno les preguntaba cuál es su principal desafío de gestión en los próximos cinco años y ellos eran muy claros, muy contundentes. Mi principal desafío es lidiar con el contexto, lidiar con el entorno de los negocios. O sea que no obstante eso, que digamos, te diría que ya está factoreado dentro de cada una de las tomas de decisiones de negocio en el agro. Y cuando te digo agro hay que ser bien amplio, bien abarcativo, bien integral. No es solo la producción agropecuaria. Agro es la venta de tractores, venta y fabricación de tractores. Agro es biotecnología. Agro es conocimiento, es proceso. Y esa gran comunidad que, dicho sea de paso, déjame pasar el aviso, aporta el 50% de los 88 mil millones de dólares que exporta la Argentina. La agroeconomía en su conjunto aporta más del 50% de los casi 90 mil millones de dólares que por año exporta la Argentina. Incluido ahí los biocombustibles desde allá. Entonces te diría que esa comunidad bien ampliada, esa comunidad que llega a todo el país, a todas las provincias, tiene la sensación, no obstante esa expectativa negativa del contexto que no me permite, tiene la expectativa de que tiene mucho por hacer, mucho por crecer. Y eso cuando vos comparás con qué están haciendo la comunidad agroalimentaria del top 10 del mundo, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, y ves lo que está haciendo la Argentina, realmente sí, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por ganar, mucha oportunidad por capitalizar. Y eso es lo que está permitiendo tomar decisiones, no obstante este contexto enrarecido, decisiones de inversión. Las plantas de etanol, promedio se han invertido 60 millones de dólares en cada planta. Ya hay 5 plantas funcionando en San Luis, Córdoba, Santa Fe. El etanol es un combustible, biocombustible, derivado del maíz. Exactamente, en este caso son derivados del maíz. Ya hay plantas funcionando con derivados de caña de azúcar en el norte. Ahí tenés a los grandes jugadores, Ledesma, Tabacal, todos produciendo etanol también. Bien, desde ya que esto se ha logrado, gracias a un acuerdo también, y a leyes o marcos regulatorios nacionales, en 2007 hay una ley muy importante que permite un corte en el combustible, por ejemplo en el caso de etanol, 7% para las naftas. Desde ya que estas plantas y esta capacidad instalada está pidiendo a gritos que se mueva hace 7 a 10 por lo menos, porque... El corte del combustible... Para el consumo doméstico en la Argentina. La mayoría de la gente, quizás no lo sepa, pero la nafta que utilizamos, lo que cargamos en el auto, tiene un porcentaje del combustible derivado del maíz o de la soja. Exactamente. En las estaciones de servicio del país el corte es del 7%. Exactamente, hoy por ley es el 7, que no se llega a cumplir, estamos en el 6,6 más o menos, con la capacidad de estas plantas que yo te dije que están en funcionamiento. Ahora, cuando se pongan en funcionamiento todas las que ya están terminándose, todos los proyectos que ya vos vas a, por ejemplo, a Avellaneda, la planta de Vicentín, ya ves los fierros, y en Río Cuarto está funcionando ya hace un año, en San Luis lo mismo. Cuando vos tengas en funcionamiento todas esas plantas, por ejemplo, se van a estar consumiendo un millón y medio de toneladas de maíz, que no es menor, porque en la Argentina se come más o menos 10 millones de toneladas de lo que produce, se te incorpora ahora un consumidor que está inland, o sea que va a mejorar el precio, el precio base del productor, porque estas son plantas que consumen ahí cerquita, no en el puerto, un millón y medio de toneladas. O sea que, digamos, no obstante que hay un contexto, y no me voy a poner a discutir por qué se ha dado este contexto un poco adverso al sistema agroalimentario, no obstante eso, te vuelvo a repetir, el tomador de decisiones sabe que hay una gigantesca oportunidad futuro y está tomando acción al respecto, está tomando decisiones de inversión. Esto que te acabo de decir son todas plantas locales argentinas. ACA es una asociación de cooperativas argentinas, es la planta, te diría, de capacidad más importante. AGD es una planta argentina. Bio4 es un grupo de 24 productores agropecuarios que se pusieron de acuerdo y dijeron cómo mejoramos el precio de nuestro maíz, transformémoslo en etanol. O sea, así como te digo el caso, etanol de maíz hay otro. Sí, ahora lo ven inversores privados. Australia se está cansando de vender carne, Uruguay también, a China, a Rusia. Rusia es un gran comprador de carne también en los últimos meses. ¿Y cómo no se ve esta oportunidad de negocios desde el gobierno mismo? Porque el gobierno también recaudaría más. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Juan. ¿Sabés lo que pasa? Es ahí donde yo pienso que hay una cosmovisión muy especial respecto a los tomadores de decisión, si querés política o de gobierno. Cuando vos tenés un sistema agroalimentario que puede ser, yo hago una analogía si querés un poco exagerada, puede ser tu Silicon Valley, puede ser lo que te genera, no solo divisas, pero conocimientos, personas capacitadas que son buscadas desde el resto del mundo. O sea, los técnicos no solo privados. Trabajo regional. Los técnicos del INTA son buscados en Francia, son buscados en Australia, son buscados en Estados Unidos y están trabajando en un centro de investigación, gente que antes laburaba para el INTA afuera. Otros han recuperado también. Lo que tengo que decir, hay valor acá. Cuando vos tenés un sistema político que no lo advierte, no lo vea eso, y solamente ve, si querés hacer un cuadrante de marketing estratégico, tenés los productos estrella, que es donde vos vas a apostar como país, vos querés que salgan iPads todos los meses, si es posible, desde Silicon Valley. Después tenés los productos que son perros, que son productos que vas a dejar morir, productos que no se los vas a vender a nadie, que no tienen futuro. Y después tenés los productos, son los productos vaca lechera. Son productos que no le vas a invertir nada, pero sabes que le vas a poder extraer todo. Cuando vos tenés que todo el arco, vos te sentás como si fueras el presidente de la Cámara de Diputados, mirás todo el arco de legisladores que piensan de la misma forma. El sistema agroalimentario hay que extraerle, punto. No hay que invertir nada, no hay que poner infraestructura, no necesitan puerto. ¿Para qué van a necesitar créditos si no van a desarrollar nada más que 100 millones de toneladas y punto? Ese es el gran error. Entonces, es ahí donde encontrás esa cosmovisión que no va a bajar del cielo. O sea, ellos no van a cambiar esa forma de pensar. Nuestro país, desgraciadamente, es netamente urbano. Ves una foto nocturna de la Argentina y son un montón de luces alrededor de Puerto Buenos Aires, La Plata y Rosario, el resto negro. Entonces, eso es el mismo sistema agroalimentario que se tiene que, digamos, poner las pilas y empezar a ver cómo va a gestionar institucionalmente esto. Bien. Y como especialista en agronegocios, ¿cuál es tu consejo, Bernardo, a aquella persona que querría invertir en el sector o que sigue invirtiendo? ¿Hasta cuándo? Hay plazos, porque acá los tiempos son clave. Uno puede invertir o estar a pérdida en una empresa un tiempo, pero en un momento necesita recuperar la inversión y ganancia. Totalmente. ¿Cuáles son los tiempos? Mirá, si uno se pone a comparar los activos del sistema agroalimentario, tierra, por ejemplo, y los compara con valores internacionales, te diría, la pucha, no estamos tan lejos. O sea, nuestra mejor zona, el triángulo virtuoso de Rojas, Chacabuco, Pergamino, Venado, no está tan lejos de la zona del barrio norte de Estados Unidos, de Illinois, de Iowa, de los mejores estados de allí. Una hectárea de acá cuesta lo mismo que una hectárea allá. Y la verdad que allá no tenés 35% de retenciones. Pero bueno, ahí se da una situación muy especial. Hay gente que busca refugio de valor o en ladrillos o en tierra en la Argentina por anteriores experiencias nefastas en el sistema financiero. Pero sacando eso, que no obstante tiene un camino por recorrer también, porque hay muchas otras zonas no tan centrales que no están arbitrados los precios, vos tenés un montón de opciones de inversión y para hacer negocios que pasan más por el lado, te diría, de la tecnología, la innovación, el proceso, el comercio exterior. O sea, la tierra es un activo que sí lo vas a tener y está. Acá el chiste es cuánto más le puedo sacar a ese factor de producción. Y me parece que por allí, por ejemplo, biotecnología, por ejemplo, servicios, por ejemplo, viene un legislador de Rumania hace dos semanas y dice, se viene la revolución del agro de Rumania. Rumania son 20 millones de hectáreas, de los cuales 10 van a productos commodities, trigo, son buenos productores de trigo. Pero está como el país todo de la época del régimen soviético chacreado en tres hectáreas y media promedio. Entonces quieren organizar grandes fondos de producción mixtos, estatales y privados. ¿Y a quién fueron a buscarle el know-how? A Presit. Claro. O a Crea. Claro. ¿No? Le golpearon la puerta y dijeron, muchachos, ¿cómo lograrán ustedes producir sin tierra? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo es esto de aplicar conocimiento en un activo de terceros? ¿Cómo puedo capturar valor de esa forma? Entonces yo creo que ahí Argentina tiene, vuelvo a repetir, un upside gigantesco para recorrer del lado del conocimiento, de los procesos, de la innovación, que está por recorrerse. Son todas oportunidades. Muy bien. Ya van a llegar, ¿eh? Están ahí, están ahí. Faltan poco. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Mucho de escucharte. Gracias. Enseguida venimos.